para nuestra daga de obsidiana corto el foam dándole la forma que yo imaginaba correcta para una ciudad aunque la termina siendo más larga para poder usarla como arma corta la forma ya cortada la uní al núcleo con pegamento y cinta este núcleo claro es de tubo de carbón y 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 cortamos trozos de esterilla para forrar el foam y hacer nuestra arma más larga la pegamos y dejamos en un lugar donde pueda secar el pegamento pero con algo que haga presión sobre ellos y y y y y y y ¡Suscríbete! Cortamos tiras de esterilla para el filo y pegamos tres alrededor del filo una sobre otra. ¡Suscríbete al canal! Para hacer el mango utilice solo foam, a este le podemos dar la forma que queramos, la pegaremos en la misma manera que el filo y con pegamento más cinta americana. Para el filo me ayudó del cúter, fui cortando todo alrededor con cierta inclinación, bueno lo suficiente para darle efecto al filo. Pegué un poco más de esterilla cerca del mango para darle algo de grosor y luego le di calor para cerrar los poros de la esterilla. Para la pintura iniciamos con una capa de pegamento, tiene que ser un pegamento líquido, muy muy líquido porque hay uno que es muy espeso, varias capas de látex, unas capas de vinilo líquido también y luego cuando ya haya sacado todo eso, pintamos con pintura acrílica, yo la combine con un poco de látex y así también unas varias capas, 5 o 7 y damos el acabado lo que queramos, por ejemplo yo le puse por el pie al mando.